No me imaginé que funcionaba así Me buscaba amor Y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición Me quedara el ser No sé si cuento de que no quiero saber final Y se comenta que tu beso es tu del presencial El mundo fue y su pasado provocó ansiada Mira al infierno pero entiendas Se un día de estos céseres tu cielo Lo pintará mirando un grío La lágrima hace frío Te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Yo pido orgullo, a veces oculto mi miedo Te mataré y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un brazo Si se lo oí, qué mala sabe que abrió el laberinto Se un día de estos céseres tu cielo Lo pintará mirando un grío La lágrima hace frío Te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque lo lucho a veces yo oculto mi miedo Tengo que caer y que no estés conmigo Yo crezco amor real de un brazo sincero Y que mala suave que abrió el laberinto Hoy el tiempo nos perdona Y el ambiente es raro Pero solo esa persona Me dio su mago Toma ya viajera y sola Sé que es un descaro Y la mía se te morona Pero combinamos Lograste comprender lo que vi, yo entendí Tus palabras hoy fueron mirar ayer Preferíte escuchar antes de calarme y sonreír Y si te haces el mejor, me queda la de ti Se un día de estos céseres tu cielo Lo pintará mirando un grío La lágrima hace frío Te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque los rusos no estés oculto mi miedo Tengo que caer y que no estés conmigo Yo crezco amor real de un brazo sincero Y que mala suave que abrió el laberinto Más, más, más Más, más Más, más, más Más, más, más Desde el sur de Argentina Prendiendo el baile DJ Santi Remix DJ Patan Mix